Desde el partido frente a la América, esta es la mejor versión que quería del Deportivo Zapriza. Buenas noches. Bueno, no siempre aspira más, creo que fue un muy buen partido. Tácticamente, como lo dije durante la semana, queríamos sorprender, así lo hicimos. Entonces, fue un buen manejo táctico el que los muchachos hicieron, se aplicaron bastante bien, pero sí fue la espinita, ¿no?, de intentar mejorar algunos lapsos donde de repente no tuvimos el control del juego, que eso es lo que hay que ir quitando, ¿no? Los minutos en aquellos que se usan tanto control, obviamente, hay que, cada vez tiene que ser menos. Hoy, me parece que ha avanzado muchísimo. Y felicitar al muchacho, la verdad, que hicieron un muy buen trabajo. Yusen, buenas noches. Quiere consultarle, de cara al partido frente a la América, que tanto le preocupa la situación de Manfred Russell, otra posible vaca en el medio campo, y también, de cara a ese partido, el duelo de hoy, y la motivación que le inyecta al Zapriza para el juego de media semana. Bueno, lo había comentado, ¿no?, durante la semana. Por eso nos podría hacer un revolucionario, porque dije que queríamos tener un tipo, si se podría, pudiéramos tener la posibilidad de alternar a algunos jugadores, precisamente, no tanto por la parte física, sino por la parte de las lesiones, ¿no? Bueno, un clásico es así, de mucho roce, y bueno, ahora esperar, eso no, pues, que nos dice el doctor y la recuperación. Esperemos que no sea mucho, parece que sube el bien ser en la rodilla, pero obviamente, hay que hacer los exámenes correspondientes. ¿Y el caso de la inyección de motivación? Ah, sí, perdón, este, bueno, no, obviamente, dejar un clásico, ganar contra un equipo como el de la abuela, que tácticamente es un gran equipo, pues, parece que no solo en el resultado en sí, sino en la manera en que lo hicimos y contra quien lo hicimos, ¿verdad? No sé qué, pues, hace que tácticamente fue un equipo, un equipo bien equilibrado de la abuela, eso nos da la valía para poder salir con la victoria hoy. Claro, que no solo el ganar, sino que estamos en primer lugar, con dos partidos menos, a eso me refería yo en el aspecto de ganar la mayor cantidad de puntos, ¿no? Jugar contra un rival directo por el campeonato en su casa, bueno, para que necesitan ganarlo. Hay que seguir siendo equilibrados, ¿verdad? Hace ocho días perdimos contra Herediano y por ahí, bueno, este, tampoco éramos los creadores, ni hoy, tampoco somos los mejores, ¿no? Pienso que es una inyección motivacional, pero tiene que ser bien canalizada por nosotros, no por este resultado vamos a tener los tres puntos contra la meta. Hay que ser claros, con los pies en la tierra, y saber que nos espera un partido completamente diferente, un torneo completamente diferente, porque si bien es cierto, esto es un golpe positivo para nosotros, y si bien es cierto, esto es un golpe positivo para nosotros,